Ya estamos de vuelta en la revista de la UNA y para mí es un gusto saludar a través de la línea telefónica al presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, quien amablemente colabora con nosotros esta tarde de martes para hacer una revisión sobre el plan de seguridad presentado para el municipio de León en este trienio. Y bueno, el Observatorio Ciudadano de León desde la primera campaña que hizo Héctor López Santillana ya en el año 2015, pues ha estado muy al pendiente de todas las cuestiones que involucran el tema de seguridad. También ya desde hace varios años, mes con mes, hacen un boletín numerográfico sobre los delitos que se cometen en este municipio. Y bueno, pues un tema particular que ha tenido el foco de atención del Observatorio Ciudadano, pues son las propuestas que se tienen que hacer y las medidas que se han estado realizando en materia de seguridad. Así es que bueno, la opinión de Luis Alberto Ramos es bastante valiosa en este tema. ¿Cómo está, señor Luis Alberto Ramos? Muy bien, Carlos. Muchas gracias a tu público y a sus órdenes, ¿eh? Como siempre. Gracias, gracias. Siempre es un buen colaborador de Zona Franca y de la revista de la UNA. Pues preguntarle cómo vio usted esta presentación que ya se hace de manera formal sobre el plan de seguridad, un plan de seguridad que parece estar con un poco más de indicadores y al menos una estimación de entre un 10 y un 30 por ciento de reducción del delito dentro de estos tres años. Una situación que ha sido criticada por regidores de oposición por este periodo tan amplio para dar resultados. ¿Ustedes cómo lo ven desde el Observatorio Ciudadano de León? Bueno, yo pienso que, mire, hoy en la actualidad todos los ciudadanos tenemos que estar muy colaboradores con nuestras autoridades para lograr que se logren los objetivos. Hoy en día le entregaré unos automóviles. Si ustedes ya no son camionetotas de esas grandes que asustan, sino son carros normales. ¿Qué carros que llevan a ver a la persona para que no la intimiden? O sea, lo importante de esto es llegarle a la gente en el sentido más práctico de sus necesidades básicas. Una denuncia, un atendimiento de sus necesidades básicas de la colonia. O sea, efectivamente podemos hacer una reducción de índices en razón a la encuesta de victimización. Pero por otro lado, también igual la oportunidad que tiene hoy el municipio de recibir la denuncia y tener que transformarla en una operatividad. Porque ya al dividir a la ciudad en varios puntos de trabajo, es importantísimo. Oiga, señor Luis Alberto, pues como menciona, ya hubo un trabajo previo y varias encuestas que se han estado realizando para el asunto de la seguridad. Las cuestiones puntuales que se presentan en este programa, como que los policías y tránsitos puedan recibir algunas denuncias y la creación de jueces cívicos para atender algunos temas, mediar algunos temas y reducir también la carga de trabajo que tienen por los ministerios públicos. ¿Cree usted que sea favorable, que funcione y que los policías estén capacitados para realizar estas acciones? Bueno, primero hay que capacitarlos. La importancia ahorita ya que el Estado ya entendió que con todo el problema que el Estado tiene, con todos los ministerios públicos, no puede. Y entonces le está permitiendo, y no que le permita, sino que tiene facultades el municipio de hacer esa recepción de denuncias. Y le va a permitir precisamente incrementar rápidamente soluciones a los puntos donde están los mayores problemas. Estoy viendo que tiene una... Perdón, es que no estuve en la mañana, estaba en otra cosa aquí en mi oficina. Ya tiene 145 zonas ya levantadas para hacer precisamente una sectorización. Todo va hablando de un plan ya más estratégico. Y creo que el Estado debería apostarle a esto. Lo triste más de esto en el Estado de Guanajuato es que el resto de las demás policías no están preparadas para ello. Qué bueno que León esté cuando menos en este primer paso. Y que pueda tomar toda la información y todo el trabajo que pueda servir al Estado para tratar de reducir. Y no que seamos un Estado número uno en el país, sobre todo en los homicidios rolosos. El asunto, comentabas en un momento, de los plazos a tres años. ¿Le parece oportuno o deberían empezar a darse resultados medibles a partir del primer año o de los primeros meses de aplicación? Yo creo que lo primero que tenemos que también pedirles a ellos que sean resultados cuando menos más cortos para empezar a ver cómo empieza a trabajar el resultado. Bueno, pues si lo vamos a dejar a cada tres años o cuatro años, va a acabar como con el Coneval, ¿no? Que es, recibo yo la información de cómo está la pobreza en Guanajuato cuando ya hice programas y resulta que ya pasó el trineo mío, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que esforzarnos es que tanto la Autoridad Municipal como también los ciudadanos estamos midiendo la información, cuando menos trimestralmente. Hay una parte que ahí el alcalde, al firmar con el observatorio, la manera de trabajar, lo manejó y dice que tendrá cada año que dar una información a la población de cómo va caminando este programa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar lo más que podamos todo esto para que las cosas se den de una mejor manera, ¿no? Bueno, ¿considera usted, a diferencia de los planes de seguridad presentados hace tres años o a lo mejor hace seis años, que este tiene más estructura en el sentido de acciones más puntuales o vería algún tipo también de improvisación en la creación de este plan? No, yo ya no vería improvisación. Ya veo más una congruencia entre los planes y en el trabajo. Y ahora, sobre todo, a los que sí les tiene que quedar muy claro y muy objetivo la responsabilidad son a quienes dirigen el cuerpo policial, porque ya es un compromiso que tienen con la ciudadanía y la ciudadanía, en este momento también igual al entrar en este proyecto, pues tendrá que estar también siendo atendida. Entonces, aquellos que no se atienden en el 911, perdón, es que ando un poquito mal. Sí, no se preocupa. En el 911, o también igual en este caso en las llamadas telefónicas, y que no se detengan a tiempo, pues van a tener que afectarles. Entonces, tenemos que ser muy congruentes en todo, ciudadanos, autoridades, quién se va a quedar a cargo de la seguridad, quién está como asesor, los organismos de la sociedad civil, que tenemos que estar muy pendientes de que esto funcione. Pero el que pueda funcionar, va a funcionar. Oiga, también para contextualizarlo con el ámbito estatal, el día de hoy se arrancó la entrega de fichas para la preparatoria militarizada aquí en León. ¿Usted cómo ve esta propuesta hecha por el gobierno del Estado, que bueno, ya finalmente se irá aterrizando y irá tomando forma en el mes de enero? Pues tendrán que medirlo. O sea, tendrán que medirlo porque no es tan sencillo formar nuevos cuerpos, pues no castrense, sino simplemente orientados a un tema y un trabajo, y sobre todo en lugares donde no hay probablemente a lo mejor esa conducta, ¿no? Ojalá que nos dé resultados. La 10 de mayo es un buen lugar porque siempre ha sido un lugar conflictivo. Digo, ustedes que son los que nos han ayudado siempre, siempre, en todas las cosas de medir la información, pues es una de las condiciones un poco conflictivas. Y la puerta, que sea la segunda preparatoria, que también dé resultados. Yo creo que es muy importante que, si están apostándole a ello, que no se quede como un programa más, sino que se le dé la medición de vida. Pues bueno, vamos a estar pendientes, pues, tanto de la medición, que genere esta estrategia de las preparatorias militarizadas, tanto en recepción y, como comentaba también, luego la semana pasada, que no tengan índices altos de deserción. Ojalá que los chavos que se animen a estar en estas preparatorias militarizadas, pues les guste y terminen el bachillerato, ¿no? Claro. Bueno, yo también aquí le pedía de favor, Carmen, también igual. Ojalá que el Estado entienda que tiene una gran oportunidad de hacer cambios en los 46 municipios del Estado. Pero que sí tiene que ser capaz de tener una conciencia, así como lo está haciendo ahorita en León, tiene que comprometer a todos los alcaldes a que hagan un trabajo muy serio, muy objetivo, muy claro, para dar resultados. Porque si no, de todas maneras, aunque seamos de la mano León, el que avance, no se trata de que avance León, sino que se trata de que avance Guanajuato. Así es. Porque la economía de Guanajuato ahorita se la acaba de ganar Puebla con mayores porcentajes de crecimiento económico. Y nosotros vamos a estar midiendo la economía, la educación, la vivienda, el trabajo, las oportunidades, y todo para que nos permita precisamente salir adelante como Estado, ¿no? Pues así es, tiene que ser un crecimiento integral, como lo menciona, no nada más la economía, no nada más la seguridad, sino pues en diferentes aspectos que fortalezcan al Estado. Y esto dependerá mucho del trabajo que realicen los alcaldes, pues en conjunto con el gobierno del Estado y también del gobierno federal. Así es. Gracias, Carmen, y gracias a su público. Y le doy una disculpa por mi garganta ahorita. Claro que sí, no se preocupe. Un gusto, como siempre, saludarlo. Espero que se recupere pronto. Y le mandamos un abrazo, señor Luis Alberto Ramos. Gracias por su colaboración. Al contrario, como siempre, una presión. Hasta luego. Buenas tardes.